ay que preciosa vista que bella vista que precioso hola hola guapo hola un guau guau ahí viene mi pepe prohibido aparcar en esta plaza está cerquita lo que pasa aquí mira saque ya aparcamiento de allá ahí está nuestro coche no, nuestro coche está allí más abajo pero ahí son los últimos que subían ya y de ahí las fuentes están ahí bonitos y de ahí las fuentes están ahí bonitos esto es así van, ran, ran, ran ¿sí que hemos caminado? sí, ves mira que bonita todas esas casas de piedra qué guapo es y hemos salido por allí, ves por allí pan, 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 pan que también se sale por aquí, cariño mira, ves estas caeritas que bajan salen al aparcamiento y podíamos irnos para allá ah, ya, mejor pero uno quiere comprar algo ah, sí entonces por aquí no hay nada no hay nada